Hola chicos y chicas soy Mauricio Loquendero50, en esta ocasión no les traigo una creepypasta, sino un nuevo video muy especial que siempre lo tendré de recuerdo en mi corazón, ya que por un problema no pude hacer el en vivo que les dije, y es por eso que hice este video para que vean todos los momentos de mucha alegría que me la pase en mi cumpleaños de mis 18 años que fue ayer 26 de marzo en la noche, espero que les guste muchísimo este video tan especial que la pase con mis amigos y con mis familiares, me siento muy feliz por un año más de vida y tener una edad ya de todo un ciudadano de verdad. Ahora si, con cariño les traigo este video para todos ustedes, pónganse audífonos para que tengan una mejor experiencia y ahora sin más que decir disfrútenlo mucho, y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 de poder revisar el!!!! por estos hermosos 18 años que hoy cumplen de más atrás el panza y la adolescencia para entrar ya a una nueva etapa donde estamos seguros que vas a cumplir tus sueños esta etapa como todas muy hermosas pero tiene también mucho mucho que tus inesperados para poder cumplir aquellos objetivos y metas que te has trazado en la vida, aquí en esta etapa vas a cumplirlas para satisfacción propia pero también para la satisfacción de tu familia y de todo cuanto te quiere y te estima por ello pido a todo poderoso que sigas derramando sobre tu persona mil bendiciones para que puedas a lo largo de tu camino seguir adelante por supuesto con el apoyo y el amor de tus queridos padres que todos tus proyectos proyectos y metas que cumplan en un futuro no muy lejano y que ese gran profesional que estamos seguros que tú vas a ser será pues siempre siempre adelante cumple tus hermosos 18 años y muchos pero muchos más y por ello permítanme levantar mi copa y que ustedes se hagan el apoyo y poder decir todo el mundo salud Mauricio salud 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 a la familia salud a las amistades salud por los 18 años de Mauricio Mauricio y ha venido y ha venido con la música estoy segura de todo está mal en la familia es una familia muy alegre de compañer a los amigos también han venido impuestos para hacer pasar una noche especial a Mauricio salud 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 por todos ustedes salud 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.